¿Sabías que entre 140 y 160 millones de personas en América Latina y el Caribe son jóvenes? Esto representa aproximadamente el 25% de toda la población de la región. Si quieres conocer más sobre los desafíos y oportunidades que enfrentamos los jóvenes y hacer parte de esta conversación, o escuchar nuevas ideas sobre cómo impulsar la Agenda Jóven en la región, CAF, Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, te invita a conectarte al conversatorio Jóvenes, protagonistas del cambio en América Latina y el Caribe. Este es un espacio donde discutiremos sobre los liderazgos juveniles de Colombia y Chile, así como el rol del sector privado, las instituciones públicas y la banca multilateral como aliados clave en el desarrollo sostenible de la región. Así que conéctate a este enlace y sé parte de esta conversación. El conversatorio será el próximo jueves 9 de marzo a las 11 de la mañana hora Chile. Puedes ser parte de la Agenda Jóven en América Latina y el Caribe. ¡Gracias! 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 Gracias.